Una alimentación saludable consiste en una variedad de nutrientes que brindan la energía que el cuerpo necesita. A continuación la sección de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La alimentación para ser sana debe comprender cuatro conceptos básicos que son variada, equilibrada, suficiente y completa. ¿Qué significan estos conceptos? Variada es que incluya todos los grupos de alimentos. Si vemos el plato que tiene la familia colombiana, que es nuestra guía para una alimentación saludable, tiene seis grupos de alimentos. Los seis grupos de alimentos son los cereales, plátanos y tubérculos, que incluye todo lo que es el arroz, las pastas, papas, plátanos, yucas, panes, galletas, o sea, lo que conocemos como harinas. El otro grupo son las carnes, que son carnes de cualquier tipo, de pollo, de cerdo, de res. Y los otros grupos son los lácteos, que incluyen yogures y leches pues normales, y también los quesos y los huevos. De ahí tenemos lo que son las frutas y las verduras, que son uno de los grupos más importantes y de los que menos consumimos, que son los que nos aportan las vitaminas y minerales. Y por último tenemos las grasas y los azúcares, que son los grupos que se deben de consumir en menor cantidad. Lo que significa que sea completa es una alimentación que tenga todos los nutrientes que necesitamos, una alimentación saludable de aportar todos los nutrientes y la energía que necesitamos para poder desarrollar las actividades diarias. Y que sea suficiente significa que sea una alimentación suficiente para mí. O sea, todas las personas son diferentes. Va a depender de la altura y de la actividad física que esa persona realice, la energía y los nutrientes que se necesitan en la cantidad que se necesitan. Finalmente, equilibrada se relaciona con los nutrientes que deben estar en una relación adecuada, donde los carbohidratos aportan un 60%, las grasas un 30% y las proteínas un 10% de la energía diaria que necesita nuestro cuerpo. Pero aparte de eso, tiene otros conceptos importantes que incluyen los hábitos saludables, que es el consumo de agua y la actividad física. Porque el consumo de agua es importante. Nuestro cuerpo en su mayoría está compuesto por agua, ¿cierto? El agua no va a aportar energía ni va a aportar nutrientes, pero sí complementa toda esa alimentación. Porque sin el agua la piel está más reseca, los órganos no funcionan adecuadamente. Por eso se recomienda, si la gente va al baño y la orina está muy amarilla, debe consumir una cantidad de agua alta para que esa orina vuelva a estar como más clarita. Porque eso está indicando que los riñones se están viendo afectados. También es importante la actividad física porque estamos en una época de una vida muy sedentaria. Lo ideal es que una persona mínimamente realice actividad física 30 minutos diarios, al menos tres veces por semana. Eso sería pues como la recomendación. Aunque si se puede todos los días, pues es como lo más ideal. Y el consumo de agua que va ligado a todo esto, debe ser entre un litro a un litro y medio de agua diario. ¿Esto cómo se podría lograr? Uno de los tips que se tienen es cambiar como todas esas bebidas que nosotros tomamos de sobremesas por agua. O sea, en vez de consumir jugos o gaseosas, cambiarlos por agua. Es fundamental para tener una vida sana, adquirir y hacer parte de la rutina diaria tres aspectos. Una alimentación saludable, realizar actividad física y descansar adecuadamente.